... ...sí, vamos, hay ciertos problemas con la gente que no se adapta a las normas de aquí, de las normas urbanas o cívicas, no se adaptan, hacen lo que le da la gana y como no hay policía ni hay nada que los mantenga a raya ni nadie que le diga nada, pues hacen casi lo que le da la gana. Pues los habituales son peleas, son música, las dos las trae de la mañana, ponen la música, las litronas, bebiendo, fumando, bailando, hacen caca, pipí, aquí en la misma plaza sin importarle nada, se ponen encima de los bancos y manchan todos los bancos, tiran las botellas y las rompen, limpieza no hay. Hay peleas pero entre ellos, ¿no? Entre ellos y a veces, vamos, la gente de aquí, porque se tira por otro lado para luego enfrentarse a ellos, pero sí ha habido peleas con la gente de aquí también. ¿Y también han detectado robos? Sí, no, no lo han intentado, ha habido robos, ha habido robos de llegar y echarse encima de un hombre y quitarle la cartera a una persona mayor. ¿Y ante eso la asociación de vecinos qué hace? La asociación de vecinos, pues nada, porque se le han puesto quejas, incluso nosotros llevamos un escrito de limpieza para que limpiaran y vinieran, y nos dicen que, bueno, que no hay presupuesto y que no hay fuerzas de seguridad para policías de barrio. Sí, enfrente de mi casa, que hay una pescadería, pues dos muchachos jóvenes me quitaron el collar y la tiraron al suelo. ¿Y eso que dicen que hay, bueno, por la noche mucho ruido, borracheras y demás? No, aquí no, yo no lo siento en mi casa, estoy todo el año ahí, no siento ni borracheras ni nada. Ellas sí están todos los días viviendo, pero que luego la recogen y yo no lo veo. ¿Y pasa por aquí mucho la policía? La policía pasa poco, ¿sabes? No, siempre que he estado aquí, ahora con esto de las caretas se han pasado, han pasado para ver si las tienen puestas o no, pero que hay poco. ¿Y de limpieza cómo está la cosa? De limpieza está más caído ahora que antes, antes han limpiado mejor, ahora con esto del virus pues barren menos. ¡Te hace frío! La Plaza Ordinaridad es uno de los espacios que en el barrio de La Llana venimos reivindicando hace bastante tiempo, porque es verdad que es una plaza muy simbólica de nuestro barrio. La Plaza Ordinaridad el mismo nombre lo dice porque, bueno, tiene mucho avatar esa plaza. Y últimamente ha cambiado mucho, tenemos muchas quejas de los vecinos, pues bueno, por movimientos, por algunas quejas vecinales que hay, de convivencia con algún colectivo de migrantes que tenemos en el barrio, pero estamos trabajando en ello y por eso estamos esperando que haya una remodelación integral que la tenemos prometida ya hace bastante tiempo por parte del ayuntamiento, en el cual podamos hacer un espacio diáfano y donde podamos hacer actos culturales, podamos integrar a estos colectivos y poder hacer talleres con ellos, que nuestra tarea es intentar integrarlos, decirle a los vecinos que tenemos que tener un poquito de paciencia con ellos porque ellos vienen de otros países, sus costumbres son otras y tenemos que intentar integrarlos. Los que no son problemas, no cometen delitos, son problemas para el comportamiento en cívico que tenemos en cierto modo que todos los vecinos a echarle una mano y tenemos que aprender a convivir con ellos y enseñarlos a convivir con nosotros, sobre todo. ¿Y qué papel debe jugar la administración dentro de esto? Hombre, yo creo que aquí las administraciones todos tienen que tomar su responsabilidad. Nosotros hemos tenido reuniones con las distintas administraciones, con policía local, con policía nacional, los propios servicios sociales, creo que debe de haber un control de escolarización de niños, más vigilancia, más seguridad, más limpieza, más iluminación, que es de lo que se quejan también las asignaciones de comerciantes, porque es un espacio muy principal de nuestro barrio. Y yo creo que, entre otras cosas, de todo esto que yo estoy enumerando, si las distintas administraciones implicaran un poco, creo que este tema se podía solventar. Se podía solventar, vaya. No, no, haya que a la... Sí, 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 sí. ¿Trabajas, señor? No, no, no.